En próximos días se dará a conocer si se implementa o no la restricción del parrillero hombre en Tuluá. Esto sería en algunos sectores y horarios de la Villa de Céspedes. Si avanza en el estudio con la Fuerza Pública sobre la implementación de esta medida, ¿qué se podría aplicar mediante decreto en el mes de febrero? De poder a partir de febrero implementar mediante decreto la prohibición de parrillero hombre en algunos sectores de la ciudad y en unos horarios establecidos, en los cuales se ha logrado tener un impacto negativo en el tema de criminalidad o hemos tenido un incremento. Eso lo estamos haciendo con un estudio estadístico, no solamente en el tema de homicidios, sino en la modalidad de crimen, por ejemplo, como el hurto a personas, hurto a residencias y que esa modalidad se cumple precisamente en los delincuentes que se desplazan en motocicleta. La medida seguramente se aplicará a partir de febrero, pero queremos primero socializarla con la comunidad Tuluá, pero sobre todo que no sea de un impacto tan negativo, sino que nos permita más bien ser una herramienta contundente para contrarrestar la modalidad de crimen en Tuluá. Esa medida ayudará a contrarrestar varios delitos como el homicidio y el hurto. Pero sí vamos a impactar aquellos sectores que la misma ciudad conoce, por ejemplo, el sector del Corregimiento de Agua Clara, el Paraíso, La Paz, La Inmaculada, el Occidente Tuluño, donde tenemos barrios como Farfán, La Bureles, el mismo barrio de la Santa Cruz. Esos son sectores que tienen un impacto mucho mayor en el tema de criminalidad y sobre todo en unas horas que se cometen, pero lo más grave es que se hacen a través de una motocicleta o de los parrilleros que se desplazan en motocicleta. Entonces es una medida que seguramente la queremos implementar en el mes de febrero y que lo importante es socializarla, que la gente, la comunidad entienda y la interprete que es en beneficio de ganar mayor seguridad y mayor control para la ciudad. Además se continuarán con los operativos de control por parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito.